¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bienvenidos a vuestro canal y bueno, ya el último de todos los episodios de los minijuegos, de los juegos de habilidad vamos con escenarios de práctica, en el que hay 6 jueguitos que tenemos que completar con esa A con ese sobresaliente bueno, hemos hablado en numerosas ocasiones de ajustar el balón al palo lo máximo posible con LT o L2 pulsado para que nos haga algún, un gol con clase, un gol chulo, pues de espuela, de tacón bueno, como este por ejemplo, andose media vuelta y tal bueno, pues esto es muy importante para este primer minijuego, son escenarios en prácticas trata de un resumen de todos los minijuegos en un total de 6 y bueno, pues va a haber un poquito de todo pero normalmente, bueno, va a ser un poquito buscar este tiro, ¿vale? este tiro mágico, ¿no? este tiro con clase y para ello, LT o L2 y pulsar suavecito el botón de disparo o incluso darle dos veces al botón de disparo también hace que, bueno, pues que haya como un poquito más de control sobre el balón a la hora de darle pero también os lo jugáis a que vaya demasiado despacio, ¿vale? bueno podéis pasarle al compañero como estáis viendo, podemos tirar directamente es un, un, es mano a mano contra el portero prácticamente y bueno, pues yo creo que es bastante sencillo de pasaroslo luego otra cosa será un poco más complicado hacer una muy buena puntuación en esta ocasión lo que tenemos que hacer es robar el balón por ello nos dan mil puntos y acto seguido marcarle se cambian los porteros si os dais cuenta, ¿vale? ahora está nuestro portero, ahora robamos y se cambia el otro portero, ¿vale? no sé, sería un poquito como fútbol callejero, ¿no? algo así más o menos como en el básquet, por ejemplo, ¿no? que roba uno y ahora tienes que, sales del área y tienes que marcar, pues algo así, algo parecido para ello, súper importante, también LT o L1 aquí aguantarle al tío, ¿vale? simplemente se trata de aguantar y vais a recuperar fácilmente el balón que no se os vaya, me refiero cambiáis de jugador aquí, que tenía selección al de abajo selección al de arriba, la aguanto y bueno, pues ahora ya como queráis o bien le pasáis el balón al compañero o bien, bueno, pues os chupáis el balón os pegáis la fumada del siglo pero muy importante, LT o L2 también os diría que pulsando RB o R1, bueno, pues es una buena ayuda ¿vale? para iros del rival, ¿vale? pues es como que hace un corre pero con un control orientado, ¿vale? hacia donde vosotros dirijáis y bueno, pues es bastante factible sobre todo para el último juego que sí que es muy difícil en este se trata de lo mismo, es un escenario en práctica en el que, bueno, pues tenemos una es bastante parecido al último, este, lo que pasa es que con menos intentos, ¿vale? y eso lo hace más sencillo, ¿vale? bueno, pues si os dais cuenta es lo mismo, ¿vale? LT o L2 para que nos dé esos 1600 puntos dependiendo de cuánto ajustéis al palo si le dais al palo os dará 200 puntos también, podéis pasarle el balón al compañero cuidado con el fuera de juego, ¿vale? mucho cuidado, pero vamos, que le podéis pasar el balón al compañero si queréis y no deberíais de tener mucho problema para pasaros este juego si para hacer una muy buena puntuación quizás sí que sea un poquito más complicado, ¿vale? pero bueno, eso ya depende de las manos que tenga cada uno de la habilidad, podéis hacer regates, ¿vale? no os van a dar más puntos pero sí que os podéis zafar de los defensas que son un poquito empanadillos, ¿vale? también os lo digo, o sea, simplemente lo que hacen es como aguantaros de una forma un poquito lenta aunque a veces, como en esta última ocasión ¡oh, el tío se me ha echado encima, ¿no? bueno, yo digo que no deberíais de tener problemas pero bueno, si alguno tiene algún problema como siempre digo en los comentarios, ¿vale? el siguiente trata un poco sobre defensa fijaros yo lo que hago, ¿vale? si la paráis con el portero os darán 1000 puntos, por ejemplo pero si la despejáis con un jugador si libráis el balón os darán hasta 1100 puntos yo lo que hago es sacarle al portero, ¿vale? para que me haga una vaselina, por así decirlo y solamente escojo un jugador y con el otro presiono ya habéis visto que en ocasiones como por ejemplo aquí la para del portero me dan 1000 puntos en otras ocasiones ¿veis? me dan 1000 puntos porque he sacado al portero ¡ojo, eh! si no lo sacáis no os dan nada, ¿vale? yo lo saco, le echo una carrera hacia el jugador y tal y con el otro me pongo bajo palos y con el que yo controlo y con el otro lo que hago es presionar que a veces se la quita, se la quita solo, ¿vale? habéis visto que ahí no ha habido puntos, ¿vale? luego sí que nos dan los puntos porque ha perdido el balón rival pero bueno, 1000 puntos por parar con el portero y hasta 1100 por robar el balón o parar o detener o despejar el balón con el jugador yo, mi consejo es ese sacáis al portero, ¿vale? de la portería y esperéis que os haga la vaselina y entonces ya despejáis en este, este es bastante divertido, la verdad en este se trata de que primero tienes que defender ¿vale? aquí tienes que defender y una vez de que robas el balón tienes que salir al contraataque si te tocan el balón o sea, si el rival toca el balón ya se acabó, ahí se acabó el contraataque, ¿vale? os dan más puntos cuanto más lejos lleguéis y más todavía pues si tiráis a puerta y más todavía si acabáis marcando gol, ¿vale? entonces, bueno se trata de que por lo menos en alguna ocasión consiguéis montar la contra y marquéis gol por ejemplo, ¿no? aquí he fallado pero me han dado 977 puntos por el tiro que he hecho y todo suma, ¿vale? todo suma en otras ocasiones, bueno pues aquí nada más que hemos conseguido tocar el balón entonces nos han dado 1000 puntos pero vamos, se trata de eso de robar el balón todo lo que hemos aprendido hasta ahora que sería aguantarle al rival, ¿vale? hasta y presionarle con el segundo jugador y luego montar una contra lo más rápido posible porque ya veis que tiene una arandelita verde, ¿vale? que se va acabando el tiempo si se acaba el tiempo ya nos dan puntos, ¿vale? y lo mismo pasa cuando robéis el balón y montéis la contra cuando montéis la contra nos saldrá otra vez el circulito ahí nos dan los 1000 puntos, ¿vale? y nos aparecería el circulito verde que se le va acabando el tiempo tenemos que llegar antes de que se acabe el tiempo tenemos que llegar a la portería rival y tirar si veis que se va a acabar el tiempo y todavía estáis por del medio del campo yo que sé, tirar, ¿vale? que igual os dan por lo menos los puntos aunque no metáis gol por lo menos os dan los puntos de haber tirado, ¿no? y aquí mirad fijaros casi en el límite se me está acabando el tiempo ya pum golazo y eso es lo que nos da muchos puntos y eso es lo que nos hace bueno, pues tener una un muy buen un muy buen resultado, ¿no? un una puntuación muy buena de 12.556 puntos que se puede hacer muchísimo más de calle, ¿eh? o sea, pero vamos eso se ha exagerado pero bueno yo es lo que he hecho, ¿vale? y este es el juego que seguramente se le complique a todo el mundo ¿por qué? pues porque tienes 20 intentos y tienes que sacar 20.000 puntos o sea, tienes que hacer una media de 1.000 eso quiere decir que si tú disparas normal que te dan como mucho 1.000 puntos 1.200 si le das al poste y entra como falles una tienes que hacer una barbaridad entonces súper importante LT o L2 para que os den pues eso 1.300, ¿no? en la siguiente 1.500 ya ha sacado un beneficio de 800 más que lo que costaría 1.000 del tiro no sé si me estáis entendiendo para que salga la media tenéis que hacer una media de 1.000 puntos en cada intento como falléis un intento habéis perdido 1.000 puntos lo cual quiere decir que de algún lado los vais a tener que sacar así es que súper importante LT o L2 os diría súper importante también ese control orientado del que os hablaba al principio porque bueno pues muchas veces aquí por ejemplo nos vamos del rival simplemente están un poquito a gilipollados ¿vale? los defensas pero sí que te quitan el balón te quitan y además al ser tantos muchas veces te encierras tú mismo como tardéis mucho en montar la contra bajan los centrocampistas los veis que van bajando ¿vale? y al final se monta ahí un batiburrillo de gente que es imposible tirar a puerta y conseguir sacar una buena puntuación en el disparo así es que cuanto antes lo hagáis mejor por eso me he visto el rato corriendo siempre hacia adelante intentándolo prácticamente siempre con el mismo jugador y haciendo digamos pocos pases no, no, no intento no jugar demasiado con el compañero importante que tengáis un jugador que corra bastante en mi caso bueno pues tengo a Octavio y tiene que ser un jugador rápido ágil entonces yo os diría que fuera un medio derecho un medio izquierdo algo así un extremo alguien que tenga bastante velocidad sobre todo aceleración para que os podáis ir del rival pues eso pulsando RBUR1 para que tenga esa aceleración lógicamente el control es orientado cuando le deis a RBUR1 hacia donde estéis apuntando va a tirar la carrera no os encerréis ¿vale? bueno y poquito más ¿vale? tenéis igual cuando roban el balón tenéis un pelín de tiempo en unas ocasiones es más y en otras es menos para recuperar el balón y poder conseguir esos 20.000 puntos que os hacen falta no mucha gente se lo ha pasado porque fijaros que yo he conseguido un sobresaliente pero bueno raspado ¿vale? 20.400 puntos o algo así o sea poquito más de lo que te piden que son 20.000 y aún y todo bueno pues vemos la clasificación mundial ¿vale? que conseguimos por ejemplo en esta ocasión veis aquí en el segundo ejercicio un récord del mundo ¿vale? en los demás bueno pues un puesto 12 un puesto tal que es lo de menos pero en el último de los juegos ¿vale? conseguimos en el 27 del mundo y hemos conseguido una cosa raspada y está en el 27 del mundo con un con un raspado ¿no? pues yo creo que dice mucho de lo complicado de este juego si tenéis algún problema o alguna duda o lo que sea ¿vale? que os surja pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios agradezco vuestro like ¿vale? y vuestros comentarios por supuesto y nos vemos en el siguiente vídeo no sé no sé de qué será seguramente alguna recopilación de goles de clubes pro o algo así que haya marcado o tal pero vamos no tengo mucha motivación con un dimitir últimamente ya me veis pero bueno también depende un poco de vosotros ¿no? si queréis algún tipo de contenido algún tipo de vídeo pues hacérmelo saber y si somos muchos pues ya lo vamos viendo ¿vale? venga chavales un saludito espero que os haya gustado la serie agur agur chavales chavales chavales